No sólo la altura y la forma del puerto fue concebida en relación a lo que era ese proyecto de unir los dos puertos. Acá podemos ver, terminada en 1938, lo que es la parte de vereda y calle aquí de la avenida Costanera. Ahora, nos preguntamos cómo se hizo la contención y de qué manera y por qué ha durado tantos años. Hoy, 2011, si pensamos que el proyecto del puerto comenzó en 1904, la Costanera se terminó en 1938, 2011, siguen intactos, puerto y costanera. ¿Y saben por qué? Porque acá podemos ver cómo para hacer la contención se acopiaba grandes cantidades de piedra y aquí podemos ver grandes cantidades de chilca. La chilca es un yuyo de la isla que tiene una particularidad, debajo del agua no se pudre. Grandes cantidades de operarios se dedicaban exclusivamente a recoger, recolectar la chilca para después de deshojarla, colocarla y entrelazarla de esta forma para hacer un trenzado. Ese trenzado servía para hacer lo que se ven aquí, los embalsados. Estos embalsados de chilca eran cajones que se iban colocando en ellos piedras para que, de una manera antes de hundirse, recostarla sobre la orilla y ahí sí hundirla. Esos cajones de chilca con piedra se iban colocando uno al lado del otro, desde el puerto hasta donde terminaba la costanera, que es prácticamente en el arroyo antoñico. Sobre esos colchones de chilca y piedra, las dragas refulaban, echaban arena, lodo y agua, y el agua, la arena y el lodo se introducía entre los incertigios, los espacios que había de piedra y chilca, llenando esos orificios y haciendo toda una compactación. Esa compactación de piedra, chilca, arena, lodo y agua fue lo que le dio la sustentabilidad que hasta hoy permite que esté estable no solo el puerto, sino que también la costanera. Gracias.